Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos dirigimos al mirador del Sana, una ruta bastante conocida por muchos moteros actualmente, yo me voy a ver con unos amigos en el peaje de Cartago, de allá nos vamos directo para el mirador, donde nos encontraremos con la gente del club Team Racing Costa Rica, espero que disfruten el video, las curvas y vamos a disfrutar la vida como realmente hay que disfrutarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se nos une una NK. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.